Bueno, saludamos a todos los empresarios con más soledad, ahora aquí de la Costa del Sol, concretamente en Safero de Alcántara y que es soleal. Eso lleva la sorpresa hace muchísimos años y es uno de los fans más bonitos que existe y que nosotros, bueno, pues le llevamos con mucha alegría porque siempre, porque en el momento es tan bonito. Eso nunca lo vamos a olvidar, ni por mucha pandemia que haya y que, bueno, queremos que se vaya pronto, pero él sigue aquí, ha tenido que reinventar un poco, como lo han hecho muchos empresarios. Jesús, nos alegramos mucho de saludarte en vísperas navideñas. Muchas gracias, Elena. Yo también le hago muchos herederos. Y es de que, bueno, qué duro todo esto, ¿no, Jesús? Y lo han vivido más de cerca que nadie también, porque yo soy un fan que normalmente me tiene ya después de almuerzo, con la tarde y, claro, tú también que se va a ser que está en esta época. Bueno, la verdad es que no es reinventarnos, porque yo he vivido ya también en la restauración. Y el trabajo de la comida, en este caso, que sí, tenemos que reactivar un poquito, poniendo un poquito de comida también. Bien, claro, lo mejor que podemos hacer es reinventarnos un poquito, pero hemos puesto unas tantas cositas que nos gustan y que tenemos conveniente para los que nos gustan. A la menuda, a tomar la copa y al mismo tiempo, el rato. Queremos reactivar un poquito de lo que es el aprendido, a lo que es el venido del mediodía, donde podemos escuchar un poquito de música alegre y al mismo tiempo disfrutar de un rato. Como suele ser mayormente en el norte. En el norte hay una costumbre que es la de llamar el aperitivo antes de comer. Y eso es lo que estamos tratando, de montar más en el aperitivo y no hacer la competencia en el restaurante, pero sí dar un motivo más para dormir a mi vida. Yo recuerdo muchas veces que llega la noche, que es la noche el duro y no hay ganas de trabajar porque no estamos todos los días. Estamos en la organización de a los amigos, a la familia y que hemos reunido en el sitio, porque es un punto de interés para la vida. La verdad que sí, tenemos un jamón de pataneras, cinco gotas, la verdad que está buenísimo. Tenemos unos precios bastante populares, que la gente puede decir que es bueno y además es agradable. Y más que ganar dinero, lo que queremos es transmitir a la gente esto de que también tenemos algo para salir al pasado un plato. Bueno, lo que sí, cualquier cosita que tiene acompañada, con buena compañía. Ya mamita que solecito hace, que estamos en invierno y ya prácticamente no queda nada para el invierno. Estamos en otoño pero ya que se nota el resquito, pero con sol, que es que apetece. La temazita de que es el sol, 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 que es el sol. No sé la rapista Jesús, pero te amo el sol. Sí, hoy también he tendido a mi estudiante. En la universidad, en la universidad, en la universidad, en la universidad de la universidad, en la universidad, que es el sol. Jesús, ¿qué le pides al 2021? Bueno, al doctor Elino le pido que todo venga bien, que la pandemia de la universidad, que la gente quiera salir, y que los políticos saben que son buenas no quiero saber quién estamos viviendo una época muy mala y espero que no vaya de hoy espero que en realidad que estos políticos de ahora lo hagan tiempo como siempre eso esperamos todos que todos se han hecho para los que nos gracias a Jesús nos lo enteremos antes un poquito más cercano para que nos quede un poquito si hay pensado en algo para cambiar los horarios y podemos brillar en una última vez con un poquito más y con un poquito más la verdad es que se han quedado los horarios porque unas solitas más nos tuvieron a ir con los ricos por lo menos en el lugar entre los títulos que se han quedado en un poquito más de 10 días en unas salitas unas solitas más nos hubiera medido muy bien el truco para poder seguir tirando en un poquito más en un poquito más hay que pedir eso una ampliación de horario para que el fin no nos bajen llegando o para que el fin no nos bajen llegando mantener las instancias hacer las normas que nos digan y así se partidamos de una vez que nos juntas y de una vez que nos juntas y de una vez que nos juntas para que nos juntas y muchas gracias que nos han cantado que tengas ahí aquí los violines aquí puestos que no veas que bien suena que bien duele lo hemos nos hemos tapado un poquito ahora porque ha pasado la hora de la positiva pero estamos pero la verdad es que sí muchas gracias y nos vemos antes de la Navidad y nos vemos antes de la Navidad y espero que se más en los de la Pérez y feliz Navidad y feliz fiestas nos esperamos a todos y feliz fiestas